Siéntelo Porque tú lo reclamabas Recordar es volver a vivir Agrupación, la pasión ¡Sí, sí! Y este es un merecido homenaje Al creador de la onda sueleña peruana ¡Franco Rojas! Porque eres tan mentirosa Tan, tan, tan mentirosa Porque eres muy caprichosa Muy, muy, muy caprichosa No seas tan celosita Tan, tan celosita No seas muy sobrada Muy sobradita Porque eres tan atrevida Tan, tan, tan atrevida Porque eres muy embustera Muy, muy, muy embustera No seas tan celosita Tan celosita No seas muy sobrada Muy sobradita Oye, chiquilla El que no sabe lo que busca No entiende lo que encuentra Nunca, nunca cambiarás Hasta cuando seguirás Tan bonita y tan bella Pero muy soñadora Pero muy soñadora Nunca, nunca cambiarás Hasta cuando seguirás Tan bonita y tan bella Pero muy soñadora Y seguimos Seguimos Con más ¡Fuerza! ¡Purita calidad! ¡Agrupación! ¡La pasión! ¡Suri Zabayani ¡Cada día mejor! ¡Sami Record! Para quitarme la vergüenza Voy a tomar otra cerveza Yo no soporto esta vergüenza Me traiciono esa sinvergüenza Me traiciono esa sinvergüenza Tengo que olvidarla Esa sinvergüenza Un par de cervezas Oso más cerveza Tengo que olvidarla Esa sinvergüenza Un par de cervezas Oso más cerveza Más cerveza Que vergüenza A veces Es seguro olvidar Lo que tú no sientes Y deportar Lo que tú no vales Tengo que olvidarla Esa sinvergüenza Un par de cervezas Oso más cerveza Tengo que olvidarla Esa sinvergüenza Un par de cervezas Oso más cerveza Más cerveza Que vergüenza Porque el verdadero sabor Y estilo De la cumbia azureña Nunca morirá La calidad Talento y perseverancia De tu grupo La pasión Nunca estás pagando Nunca estás pagando Trisionero amor Mucho estás penando Pasajero amor Siempre con mentiras Siempre me miras De tantas mentiras Sorpresas te llevarás Arrepentida Ponderás Mirar lo que has hecho de ti Arrepentida Hoy es perdida Arrepentida Arrepentida Volverás Pero ya será Muy tarde Porque yo tengo Nuevo amor Valora lo que tienes Valora lo que tienes O muy tarde será Arrepentida Volverás Chiquilla y mirada Arrepentida Volverás Mirar lo que has hecho de ti Arrepentida Hoy es perdida Arrepentida Volverás Pero ya será Muy tarde Porque yo tengo Nuevo amor ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Agárrate! ¡Que venimos con fuerza! ¡Al pasión! ¡La pasión! ¡Pasión! Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas Siempre estoy pensando en ti Desde cuando yo te vi Loco estoy por tu querer No podré vivir sin ti No sé en qué terminará No sé en qué acabará Solo sé que tú serás Siempre mía tú serás Voy a perder la cabeza Voy a perder la cabeza Por tu amor Por tu amor Voy a perder la cabeza Por tu amor Con el respaldo musical De tus amigos De tus amigos Por tu amor Por tu amor Por tu amor Voy a perder la cabeza Por tu amor Por tu amor Voy a perder la cabeza Por tu amor Por tu amor Voy a perder la cabeza Por tu amor Por tu amor Y el pasión es la pasión De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Este es el mix del recuerdo con tu grupo La, la, la pasión, la, la, la pasión, la, la, la pasión